Mera mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tu sabes Mera mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tu sabes Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Cátano maduro, cátano verde, que es lo que quiere esa nena, hombre blanco, hombre negro, que es lo que quiere esa nena Ella quiere la general, porque quieren gozar pues, haz la mano si tu quieres gozar Porque ahora llegó el general, para poner a todo el mundo a gozar Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar Porque les gusta el general, todas las chicas a mi me quieren violar En un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general, baila, baila con el general pues, el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegar, Santo Domingo yo tuve que llegar Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo girar Pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, pues baila, baila con el general Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena ¿Qué es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere decir Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, así me gusta Y una vez, me dio esa mirada, vino donde mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, esto pasa, nena, ella quiso más porque rinde más Ay, qué quiso más, ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Wow Oh, hasta la mañana Lelo, 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 like Lelo, 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 like No, la de mal, no, la de la mal Lelo, 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 like ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta ahora empezó Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Si es sí con el general Ponen a todo el mundo a gozar Esta fiesta no se puede acabar Porque ahora empezó de verdad Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Esta calor no se puede estacionar Si no, mami, tienes que bailar Es lo único que puede parar Los bomberos no se pueden ayudar El general no se puede ayudar Si es sí no se puede ayudar Lo único, mami, que te va a ayudar Es pararte y ponerte a bailar Baila, baila con el general Baila, baila con Ciencima Que lo que tú quieres, mamacita, ande mí Que lo que tú quieres, mamacita, ande mí Quieres música alegre, ven con Ciencim Que lo que tú quieres, mamacita, ande mí Que lo que tú quieres, mamacita, ande mí Quieres música alegre, ven con el general Pues ambos juntos se ponemos a gozar Esta fiesta no se puede acabar Si es sí con el general Ponen a las gentes todas bailaran Pues la mano la debe realzar Una vuelta tú debes ganar Con un pie es tú debes de brincar Porque ahora llegó el general Con Ciencim vamos a acabar Baila Baila con el General Baila Baila con Quienzimas Echa pa'lante Echa pa'lante, ya tu sabes Sabrosura Sabrosura La rumba está caliente Puerto Rico, presente Santo Domingo, presente Cuba, presente México, presente Sudamérica, presente Centroamérica, presente Puerto Rico Ya tu sabes Se lleva bailando Mi gente 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 Gracias por ver el video.